Donde me encuentro es aquí en mi cuarto Donde vengo y te improviso Simplemente lo que observando Yo voy caminando, improvisando Quien la pida y es que ¿Quién lo diría? Saco la nueva y vaya melodía Mira con guitarra en la mano de papá Yo lo hago con estilo Como siempre peculiar Bailos malos ratos Que venga ya la alegría Te puedo hacer mi hermano Hasta un hermoso día Mira, inspira, inspírate Escribe lo que tú sientes Yo vengo improviso para toda esa linda gente En mi mente nacen las palabras con el corazón Las redacto, ¿sabes qué? Con la bamba y un buen son No hay nada más En mi cuarto rodeado de cuatro paredes Así lo hacemos Y es que esto me estremece Y los meses van pasando Y de la vida disfrutando Así lo hacemos Con papá aquí al lado Vamos, improvisamos en la vida Cada paso no hay retraso Hay progreso Y aprendo de todo Un rato, un rato mal Un rato bueno, bueno Así me quedan Voy por ser mejor Y cada día en progreso En esto nunca retroceso Bueno, sí retro Pero con olor a nuevo No sé si lo entiendes Voy O el día de hoy es sábado Y mañana domingo Igual hermano Todos los días los improviso Vengo alegre Con la sonrisa en mi cara El chico que habla Y todo el tiempo Lo acapara Mi hermana Y en su cuarto Y un bebé Y está esperando Yo estoy feliz De seguir aquí cantando Vamos creciendo Como familia Que somos así Lo hago y con estilo Las palabras incorporo Voy caminando Por las calles De este vecindario Bueno o malo a veces Pero sigo disfrutando Y sigue esta bamba Para toda mi familia Después de todo hermano Aguasto unirnos a la alegría Mira aquí suspira Este chico soñador Que con golpes queda La vida se sigue Y es mejor Hoy por hoy Y el mañana nunca llega No me preocupo Hoy estoy bien Lo sabes tu colega Ajena, ajena Tus sentidos Auditivos Así lo hacemos Con estilo Es como yo rimo Como vivo Como escribo Como ves lo que ahora hago Igual hace calor Y bajo el sol Yo me deshago Hago nuevas frases Y las mezclo Como quiero Después de todo Tú sabrás Si soy demasiado bueno En esto Me lleno yo de alegría Mira que mi vida Sigue viva Por eso disfruto Esta lira Va sonando Redactando Esas notas Y simplemente yo Sacando rimas Que de aquí ya brotan Nota que cada vez Sigo siendo mejor No es carcor No es fresco Es con algo de sabor Bro Esas son Como un sazón El son jarocho Pero estoy en el distrito Y aquí yo los mando a todos A que me escuchen Desde el youtube O el internet Así lo hago hermano Porque me siento muy bien ¿Ves? Esto se acaba Gracias Si me escuchaste Esto fue la bamba Con el rap Del es mar Que escuchaste Pa Na 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 Pa 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 bam bam Yeah